¿Qué es Mariel Rosario Santos Mazanares? Sí había, por ejemplo, muchos stands que tenían piedra natural y que tenían perlas y tenían lo que son componentes, pero me doy cuenta que cada vez que vengo son menos los stands que manejan piedra. Aparte la calidad de las piedras que están manejando son muy diferentes a como en un inicio habido. Por ejemplo, en porcentajes, ¿cuánto es lo que llegara a comprar menos? Pues te puedo decir que un 40% menos. Karina Gómez-Saro y soy de Guadalajara. Buscas variedad, buscas piedras, buscas madera, buscas otro tipo de cosas que ya les llaman bisutería para seguir vendiendo pero sin perder cliente. Como en volumen, ¿cuánto llegas a comprar menos que hace 5 años? Sí, yo creo que sí la mitad porque así nos sortíamos mucho. Yo soy Irma Laura Partida y vengo de aquí de Guadalajara. Por esta ocasión únicamente vengo a ver. ¿Por qué? Porque la economía está muy mala. Pues compraba mucho arete, anillo, pulseras, cadenas. Y sí, o sea, como 15 mil, pero ahora esta vez nada más vengo. ¿Me regalas tu nombre? Claudia Sánchez, a tu sorpresa. ¿De dónde es? De aquí de Guadalajara. Mínimo 5 mil pesos. Mínimo 5 mil pesos. ¿Y gasta más que hace 14 años? No, eran unas cantidades fabulosas. ¿Como cuánto gastaba hace 14 años? Pues yo creo que unos 30 mil pesos, sí, de ahí para arriba.